Nadie dará término a tu gloria, tú, el que tendrás que canto. Mi corazón lo sabe. Por breve tiempo tienes todo prestado en esta muerte de Dios. No se viene aquí por dos veces. Nadie tiene su casa en la tierra. No se nace y se vive en dos veces. Yo, cantor, lloro al recordarte en esta muerte de Dios. Gracias.